¡Fuerte el aplauso! ¡Dos alzalmo y viento estudiantes bolivariano y patriota! ¡Una bulla a los estudiantes chavistas! ¡Fuerte el aplauso! ¡El presidente Nicolás Maduro! ¡Nos alzalmo y viento estudiantes bolivariano! ¡El presidente Obrero! ¡Una bulla a los estudiantes bolivariano! ¡Acompañado de parte del tren ejecutivo! Como ven en las imágenes de Venezolana de Televisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información Saludando a los dirigentes estudiantiles de todas las universidades llamadas Autónomas Y por supuesto de las universidades experimentales También de las universidades que han sido creadas en la revolución El presidente Nicolás Maduro entonces de esta manera recibe En medio de la algarabía, del entusiasmo, del canto del pueblo y de los estudiantes Que hoy celebran su vida A centenares de estudiantes que el día de hoy decidieron marchar justamente para reivindicar Los logros que en materia universitaria pues se han alcanzado en la revolución bolivariana Y por supuesto también para reivindicar que existe un gobierno que ya no les reprime Como en el pasado donde los estudiantes fueron fundamentalmente objeto de represión policial Justamente para arrinconar al movimiento popular Estudiantes que desde siempre han priorizado la lucha con el poder popular En procura de una sociedad superior al capitalismo Que además están siendo formados sobre la base por supuesto De valores antiimperialistas profundamente revolucionarios Sobre la base de los derechos humanos Sobre la base del conservacionismo Nicolás Maduro entonces también recibe el apoyo de los estudiantes Una vez que fue habilitado por la asamblea nacional Para emitir decretos con rango, valor y fuerza de ley en materia económica Y también en la lucha contra la corrupción Se esperan importantes anuncios en materia universitaria Ya el vicepresidente para el área social del gobierno nacional Héctor Rodríguez Hablaba de que se espera pues en los próximos días comience un plan Justamente para dotar de canaimitas, de computadoras También a los estudiantes universitarios Dado que ha sido exitosa la propuesta La experiencia con los estudiantes de educación básica En todo el país Estudiantes que gozan de 150 mil becas De 31 universidades desplegadas en todo el país De nuevos programas de formación En distintas áreas para el desarrollo social en nuestro país Por supuesto también que gozan de un gobierno Que ha hecho el esfuerzo por desarrollar capacidades técnicas necesarias Que le permitan al gobierno y a la revolución Al país, Venezuela Salir del rentín trolero Y por supuesto Desarrollar las fuerzas productivas en nuestro país En las imágenes El presidente acompañado de Héctor Rodríguez Vicepresidente para el área social Y también ministro de la juventud De la ministra El ministro del deporte También del ministro del despacho De la presidencia Y bueno, por supuesto De la gran cantidad de estudiantes Que ha hecho presencia el día de hoy En nuestro país Un acto sumamente emotivo Un acto que está siendo en este momento Pues visto Por la mayoría de los estudiantes Que hoy Se sienten reivindicados Por la revolución bolivariana Tras Catorce años De esfuerzos ininterrumpidos Por democratizar el acceso A la educación A los libros A las universidades Y también por supuesto A la A nuevos conocimientos Como por ejemplo también El hecho de que Ya en nuestro país Se estén formando Estudiantes universitarios Para el manejo De la tecnología Satelital Un hecho sin precedentes En la historia De Venezuela Que solamente ha sido posible En revolución Que estudiantes De la patria Estudiantes De nuestros barrios Estudiantes De nuestras urbanizaciones Se estén formando Para el desarrollo De nuestro país En materia satelital Con el apoyo De la hermana República De China También Fortaleciendo Los convenios Internacionales Con distintas naciones Como Rusia Como Irán Como Francia Como España Justamente Para seguir formando A cada vez más Venezolanos Y venezolanas Que le permitan Servir a la patria Sobre la base Del principio De la pertinencia Social De los conocimientos Los estudiantes Han manifestado Por supuesto Democratizar La participación Sobre todo En las llamadas Universidades Autónomas Que son cinco En total A través de la conformación De los consejos Estudiantiles Que son un instrumento De organización Popular De los estudiantes Precisamente Justamente Para empoderarse Y desarrollar Capacidades productivas En cada una De las universidades Además Por supuesto También De reivindicar Lo que tiene que ver Con las providencias Estudiantiles Que en este momento Vamos a escuchar El audio ambiente Que se está generando A esta hora De la tarde Aquí en el Palacio De Miraflores Cuando los estudiantes Han colmado Las instalaciones Del Palacio Presidencial En la presencia De Nicolás Maduro Así es Los estudiantes Tienen el poder De desarrollarse Y crecer El futuro de Venezuela Un saludo A Nicolás Maduro Campo Palpatio César el patate Y cazador Ok Vamos a hacerle un llamado A los demás jóvenes Y dice Ven Joven Ven A ver ¿Cómo dice? Maduro ¿Cómo dice? Tú eres patria También Gracias Con toda esa energía De un canto Pal barrio Con toda la energía De un canto Pal barrio Vamos a escuchar Ahora las voces De nuestros estudiantes Las voces Del movimiento Estudiantil Patriota Y Revolucionario Démosle un fuerte aplauso A una camarada Que viene De este apure Triunfadora De la misión Sucre En tu nombre Es Daniela Urbano Saludos revolucionarios Chavistas Y maduristas Con nuestro Presidente Maduro Que viva El sector Universitario Que viva Los estudiantes Presidente Aquí estamos Reunidos Los estudiantes Universitarios Como una sola Casa de Estudios Como una sola Aula Universitaria Como puede ver Estamos Embellecidos Del número De casas Universitarias Que tenemos En nuestro país Y desde aquí Le decimos Presidente Maduro Al lado De nuestro Comandante Chávez Le apoyamos En las medidas Económicas Los estudiantes Los apoyamos Con la ley Y habilitantes Los estudiantes Presidente Maduro Y también Desde la mención Sucre Agradecidos Por una educación De calidad Por una educación De igualdad Por una educación De inclusión Que viva Los estudiantes Que viva Maduro Muy buenas tardes Compañero presidente Nicolás Maduro El hijo De nuestro Comandante Chávez Tenga presente Todo el movimiento Estudiantil Sumado en primera instancia Al respaldo De la ley Y habilitante En contra De la corrupción En contra De la legitimación De capitales En contra De los partidos Que atentan Contra la economía De nuestra patria Hoy el movimiento Estudiantil Se suma Como es histórico Desde el año 1957 El movimiento Estudiantil Eleva su voz En contra De la libertad De expresión Que para ese momento Era sesgada Por un Hombre Dictador Como Pérez Jiménez Y hoy El movimiento Estudiantil En esta fecha Le dice al hijo De Chávez Que cuenta Con un batallón De usuarios Para defender La economía De la patria Para defender Esta patria Hermosa Y el legado De nuestro comandante Hugo Chávez El legado Del hombre Que nos ha seguido Y que nos ha guiado En este largo camino Hoy Nuestro país Miraflores Se convierte En el aula abierta Y usted se convierte En nuestro maestro En el maestro Que le va a decir A nuestros estudiantes De las diferentes regiones Del país Que cuenta usted Señor presidente Con todo el respaldo Y el apoyo No solamente Es venir hasta acá Y brindar el apoyo En lo presencial Es ir a nuestros hogares Es ir a nuestras comunidades Y este momento El movimiento estudiantil Se ha vinculado En primera instancia A nuestras comunidades Las reivindicaciones Estudiantiles No se circuncriben Únicamente A nuestras universidades Va aún más allá Y va más allá De nuestras aulas De clases A nuestras comunidades A nuestros barrios Porque el movimiento estudiantil No es el movimiento estudiantil De manos blancas Que atenta Contra la legitimidad De este gobierno Que atenta Contra el bienestar De nuestro pueblo Y bien lo decía Mi comandante Chávez Y nuestro comandante Simón Bolívar Mientras se garantice La mayor suma De felicidad posible Para nuestro pueblo Y la igualdad De oportunidades Que tiene hoy El movimiento estudiantil Con la aula más grande De América Latina Después de Cuba Con más de dos millones Y medio De estudiantes universitarios Con rutas dignas Hoy se ha garantizado La dignificación Del movimiento estudiantil Gracias a las políticas Revolucionarias Gracias pues Al legado De mi comandante Chávez Ese hombre Que se convirtió En el mayor Y más grande Dirigente estudiantil Del siglo XXI Y la prosecución De ellos Es hoy Reflejado En nuestro compañero Nicolás Maduro Comandante presidente Tenga usted en cuenta Que la juventud estudiosa De este país Va a garantizar Hasta última instancia Lo que sea necesario Para garantizar La felicidad De nuestro pueblo Hasta la victoria Siempre compatriota Muchísimas gracias Joel Sedeño En Zulia A continuación Muchachos Muchachas Vamos con todo el orgullo Con toda la emoción Patria Que nos embriaga El día de hoy A cantar El himno nacional De la república Bolivariana De Venezuela De Venezuela ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! Bueno, queridos estudiantes y jóvenes, bienvenidos a su casa, la casa presidencial del pueblo de Venezuela, el palacio del pueblo de Venezuela, juventud de nuestra patria amada. ¡Chávez! 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 Por la importancia de este acto y la fecha que hoy conmemoramos, vamos a llamar una cadena nacional de radio y televisión para que toda nuestra patria pueda ver la... Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Que vengan acá y estemos juntos. Ya estamos en cadena nacional de radio y televisión y quiero saludar a toda nuestra patria hoy, día de la juventud universitaria, del estudiante universitario. Día hermoso, día hermoso, donde la patria joven han venido acá, al centro del poder político de Venezuela, al palacio de Miraflores, y le hemos abierto una vez más las puertas de la casa de ustedes, la casa de la patria joven, la casa del pueblo venezolano. Bienvenidos nuevamente a toda la juventud. Aquí veo que en esta tremenda marcha que han hecho ustedes hoy, desde temprano, desde las 8 o 9 de la mañana, estaba siguiendo por televisión la llegada de las delegaciones. Y desde las 10, 10 y media los veo marchando por toda Caracas con la alegría de la juventud que tiene su derecho a la educación y a la vida garantizado en revolución, como nunca antes en la historia de nuestra patria. Quiero saludar a todos los estudiantes universitarios de las universidades autónomas del país, de las universidades creadas por la revolución, los institutos universitarios. Quiero saludar a todos los estudiantes de la universidad de Venezuela, los cadetes de nuestra patria. Unión cívico militar, unión cívico militar, de la juventud de la patria. Quiero saludar a los estudiantes de la UNEFA, de la UVB, Universidad Bolivariana, de todos los institutos politécnicos universitarios, de la universidad deportivos, de la universidad deportiva del sur, de la universidad nacional experimental de la seguridad, la UNES. Hay que ver, quiero saludar a los estudiantes de los liceos de la patria, presentes aquí de primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto año. Un aplauso a todos los estudiantes. Un saludo a los estudiantes de la UCLA, de la UCB, de la ULA, de la UDO, de la Universidad Experimental Interterritorial, de las distintas regiones del país presente, de los movimientos estudiantiles, diversos se encuentran aquí. Bienvenidos, bienvenidos compatriotas, bienvenidas. Hoy 21 de noviembre, es un día que se tiene que recordar en la calle, con las fuerzas estudiantiles, en la calle, siempre en la calle. Porque fue el 21 de noviembre de 1957, cuando una generación de jóvenes igual a ustedes, se atrevió a levantar su voz de rebeldía bolivariana, aquel 21 de noviembre, y convocar una huelga universitaria, contra la dictadura que en aquel entonces, ya agotada, sometía al pueblo de Venezuela. Bastante polémica histórica ha habido y hay, sobre el carácter del gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Les toca a ustedes estudiar la profundidad, y descubrir las verdades históricas. Y fue aquel 21 de noviembre, que se prendió la chispa, que incendió la pradera, de esa insurrección cívico-militar, que culminó el 23 de enero de 1958, haciendo huir al dictador, e iniciando una nueva era de esperanza democrática para el país. Honor y gloria a la generación del 58. Pero no había terminado de caer esa dictadura cuando ya los sueños de ustedes, la juventud de las fuerzas progresistas de izquierda, democráticas, revolucionarias de aquel momento, fueron traicionadas. Bien lo saben ustedes, ¿verdad? Bien lo saben ustedes. Como la juventud de aquella época, que dio su vida durante toda la década de los 50, que vio caer hombres extraordinarios como Leonardo Ruiz Pineda, que vio someter a torturas terribles a hombres como Salón Mesa Espinosa, y toda una generación que luchó por la democracia, fue traicionada por el pacto de punto fijo, que traicionó las esperanzas más hermosas de la juventud venezolana de los años 50. Y después lo que vino, ustedes lo conocen. La juventud venezolana fue masacrada de manera consuetudinaria. Jóvenes como ustedes fueron desaparecidos por miles. Ustedes saben esa historia, ¿verdad? Tienen que estudiarla. Porque el pueblo que no conoce su historia, repite lo peor y lo malo de su historia. La única forma de vacunar a nuestra juventud y al futuro contra cualquier pretensión fascista es que la juventud de hoy conozca lo que fue la masacre de los años 60 y 70 contra la juventud hermosa, llena de esperanzas y sueños que se levantó en esa época. Años 60 Hoy se calcula Más de 3.000 jóvenes estudiantes universitarios de los liceos de los barrios que fueron capturados y más nunca aparecieron Más de 3.000 Se desató una represión feroz contra la juventud que quería cambios revolucionarios verdaderos Con la juventud que luchó contra Pérez Jiménez y que soñaba con una democracia popular de verdad donde se le garantizara su derecho al estudio donde se recuperara el control sobre el petróleo Una república de verdad independiente y democrática No pudieron los jóvenes lograr su sueño Luego del 23 de enero de 1958 Bastante nos habló el comandante Chávez sobre todo ese periodo Y se impuso en Venezuela el régimen más corrompido que jamás se haya conocido en la historia de nuestro país El régimen del puntofijismo Sobre la masacre de la juventud de los años 60 Luego en las décadas del 70 y el 80 impusieron un régimen económico de saqueo del pueblo beneficiando al gran capital transnacional derrochando las riquezas de nuestro país Esa es la verdad A finales de los años 80 se fue incubando en la juventud venezolana No volverá 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 A finales de los años 80 Se fue incubando en la juventud venezolana Esa fuerza nuevamente de rebeldía y de lucha Las calles de Caracas de Valencia de Maracaibo de Barcelona de Maturín Las calles de Venezuela volvieron a llenarse de sangre de la juventud venezolana masacrada luchando por su derecho al estudio por el derecho a la educación pública por el derecho a la vida Esa es la verdad de la historia reciente que ustedes queridos compatriotas de la juventud hermosa de esta Venezuela socialista tiene que estudiar tiene que manejar tiene que conocer en la primera profundidad por eso yo les doy la bienvenida aquí al Palacio de Miraflores y quiero convertir esta marcha que ustedes han hecho hoy aquí en una gran asamblea estudiantil para reflexionar para ver el destino de la patria no es poca cosa lo que está pasando en nuestra patria esa juventud que se levantó en los años 80 compatriota se incubó con mucha fuerza en valores de patria en la juventud militar de aquella década y a la rebelión popular del 27 y 28 de febrero protagonizada principalmente por la juventud de los barrios de Venezuela del año 89 la siguió la rebelión de la juventud militar encabezada por el comandante Hugo Chávez aquel 4 de febrero de 1992 rebelión de la juventud nuevamente cuando nuestro comandante Chávez aquí al frente en el cuartel de la montaña levantó su fuerza redentora para despertar a un pueblo estaba en ese momento levantando las banderas de la historia con Chávez llegó nuevamente Bolívar con Chávez llegó nuevamente el espíritu de la patria con Chávez y aquella rebelión de la juventud militar bolivariana comenzó a abrirse las puertas del futuro nuevamente para todo nuestro país sin lugar a duda Venezuela tiene la fortuna queridos compatriotas de tener una tradición extraordinaria de lucha de nuestra juventud a lo largo de toda nuestra historia la juventud venezolana ha marcado el paso de la historia durante 200 años ha marcado el rumbo de las luchas tenemos que decirlo que en esa década de los 80 se estaba desmantelando el sistema público de educación si el pueblo venezolano no hubiera elegido al presidente Chávez en diciembre del año 98 muchos de ustedes seguramente en diciembre del 98 tenían 10 años 5 años ¿verdad? levanten la mano los que tienen 25 años o menos bueno el 99% de los presentes bueno ustedes hace 14 15 años eran los niños que estaban levantándose y venían del vientre de la antigua república para ser parte de la vida de la nueva república que empezaban a ser tengo que decirle porque seguramente ustedes no lo han vivido y quien no vive algo es posible que no valore lo que tiene o quien no ha vivido lo que fue Venezuela hace 14 15 años es posible que alguna parte de la juventud no valore el derecho que tiene educarse de manera libre gratuita y pública porque no vivió los tiempos en que la juventud era perseguida y no tenía derecho a la educación es muy posible es muy probable hace 14 años la matrícula estudiantil estaba todos los años en baja la educación pública se estaba desmantelando a todo nivel y se estaba privatizando a todo nivel desde el nivel maternal que se llama desde el nivel primario desde la secundaria la deserción estudiantil rompía el récord en América Latina y la educación universitaria prácticamente era imposible para un joven de un barrio o de una comunidad o de una comunidad de clase media o de una comunidad popular fue con la elección del comandante Hugo Chávez fue con la constituyente de 1999 fue con la constitución hecha por la constituyente revolucionaria del 99 que se inició el camino para defender la educación pública como derecho humano como derecho social y aquí se puso la educación pública a todo nivel como derecho del pueblo venezolano y se le cerró la puerta a la privatización aquí se puso un seguro un seguro a favor del pueblo esta constitución que ustedes ven en mi mano es la constitución que le ha garantizado y le garantizará al pueblo sus derechos vitales pero fundamentalmente su derecho a la educación por eso la burguesía quiere destruir la constitución por eso la burguesía se plantea desmantelar la constitución ustedes van a dejar que la burguesía acabe con esta constitución bueno no volverá 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 alerta entonces alerta 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 hay conspiraciones en pleno proceso de desarrollo y lo primero que se están planteando en cualquier escenario donde la burguesía imponga su conspiración y su desestabilización es acabar con la constitución de la república bolivariana de Venezuela como lo hicieron el 11 y 12 de abril del año 2002 estaban ustedes todavía pequeños inclusive cinco años tenía ella no tengo ninguna duda lo que dice el compatriota aquí de la UNESUR si la conspiración de la derecha fascista pretendiera hacerle daño al pueblo tendremos a la juventud venezolana en las calles defendiendo la democracia la revolución y el socialismo sin lugar a dudas que así será yo quiero compartir con ustedes muy sencillo mira allá al frente hay muchos compatriotas que quieren entrar pero no entren así porque agreden a los compatriotas que ya están a la juventud que ya está aquí al frente poco a poco bueno compatriotas quiero compartir con ustedes algunos datos que es importante tener presente ustedes saben cuál es el porcentaje estos datos que yo les voy a dar no vayan a creer ustedes que la prensa del burguesía mañana los va a sacar no al contrario déjenme decirles que esta marcha va a ser invisible para los ojos de los medios de comunicación de la burguesía ustedes no existen así ha sido siempre la burguesía nos ha considerado al pueblo invisibles solo se acuerdan del pueblo cuando hay elecciones y ellos quieren los votos bajo engaño de un pueblo así ha sido siempre compatriota pero bueno que nos importa que la burguesía y sus medios de comunicación saquen esta marcha lo más importante es que la mayoría absoluta de la juventud venezolana es una juventud chavista bolivariana patriota eso es lo más importante eso es lo que es visible en las calles en los liceos en las universidades y en los barrios y ustedes tienen que ser esto parece aquí que estuviéramos en un juego de pelota Caracas Magallanes un aplauso para la banda de la UNEFA y para las cornetas que andan por aquí y por allá para la voz fuerte de los gritos de esta juventud Universidad Simón Rodríguez están por aquí Utopía 78 la UCLA la UCLA la UCLA la UCLA la Universidad de las Artes UNEARTE UNEF bueno compatriotas yo quiero compartir con ustedes algunas cosas y tomen nota fíjense es muy importante ahí están los tambores de Barrovento Pulca la UPT de Aragua por aquí y los tambores de Aragua entonces de la costa de Cata Choroní o Cumare de la costa bueno compatriotas fíjense esto yo pido en esta asamblea aquí está la gente de Puerto la Cruz está Banzuate y la juventud del oriente del país yo pido un poco de atención vamos a compartir en esta asamblea los siguientes datos para que ustedes los tengan con más fortaleza y conocimiento y para que lo defiendan de la burguesía ustedes saben que del año 98 al 2013 cuál ha sido el porcentaje de crecimiento de la matrícula universitaria ustedes saben 216% ha crecido la matrícula universitaria este año 2013 llegamos a 2.600.000 estudiantes universitaria 2.600.000 estudiantes universitarios 213 los últimos 10 años del neoliberalismo burgués de la cuarta república esto fue al revés la matrícula universitaria venía decreciendo casi hasta desaparecer la educación pública y es con el comandante Chávez y la revolución socialista y bolivariana que se inició un proceso de inversión social de inversión en la educación universitaria y hoy podemos decir desde el punto de vista de la expansión del sistema universitario hemos consolidado un poderoso sistema universitario para acceso a la educación pública y gratuita de toda la juventud venezolana esa es una verdad absoluta de la nueva Venezuela igualmente antes la correlación entre estudiantes hombres o mujeres era por cada tres estudiantes universitarios dos hombres y una mujer ustedes saben como es ahora ahora son por cada cinco estudiantes universitarios tres son mujeres y dos son hombres la mujer la juventud nuestras mujeres jóvenes ahora se han incorporado a la formación igualmente compatriota estos 14 años de revolución se han creado récord mundial no hay otro país que haya hecho esto se han creado en 14 años 31 nuevas universidades abiertas para el pueblo sin contar la transformación tremenda de la UNEFA que pasó de una universidad politécnica a una universidad de puertas abiertas al pueblo con más de 300 mil estudiantes hoy por hoy en la UNEFA la universidad militar bolivariana de Venezuela que forma nuestros oficiales la universidad bolivariana de Venezuela la universidad nacional experimental de seguridad que forma la policía nacional con el mayor nivel universitario que nunca antes se haya formado a la policía en Venezuela y quiero decirles es un pequeño detalle pues de estas 31 universidades que se han fundado en revolución nuestro comandante Chávez en el ejercicio de la presidencia desde aquí desde este palacio del pueblo fundó 29 y yo como hijo de Chávez modestamente apenas en 7 meses ya he fundado dos nuevas universidades para la juventud una en los valles del Tui y otra en el estado Vargas igual algo muy importante es la inserción de los estudiantes universitarios con alguna discapacidad a los programas de formación de estudio con condiciones especiales que hemos trabajado por lo menos en 9 universidades del país yo sigo invitando a la juventud que tenga alguna discapacidad y forma parte de los movimientos de compatriotas con alguna discapacidad los sigo invitando a incorporarse al estudio a la formación y que cuenten con todo nuestro apoyo en becas en facilidades igualmente la revolución gracias al esfuerzo hermanado del comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro se han formado 14.266 nuevos médicos y médicas y en este momento están cursando estudios de medicina 17.530 jóvenes que van a ser futuros médicos de la república y vamos a formar de aquí al 2019 a finalizar esta década 60.000 médicos más para cubrir todo el sistema de salud pública la misión Sucre ustedes saben cuántos graduandos ha tenido la misión Sucre incluyendo compatriotas que hace unos años no sabían leer ni escribir que aprendieron a leer y escribir en misión Robinson que sacaron su primaria en misión Robinson 2 que estudiaron su bachillerato en misión Rivas y que hoy muchos de ellos ya están graduados como abogados como maestros como trabajadores sociales gracias a esta revolución cristiana y bolivariana del siglo 21 hemos graduado en misión Sucre 379.000 compatriotas que ahora sí estudiaron y tuvieron derecho a la educación universitaria y en este momento están estudiando más de 316.000 que serán futuros profesionales de la república a través de la misión Sucre quiero saludar a esta compatriota que está aquí compatriota con alguna discapacidad estudiante de la universidad bolivariana de Venezuela un aplauso un abrazo y un beso desde aquí Andrea Andrea Ortiz un abrazo compatriota bueno compatriota todo esto es la verdad de Venezuela que ustedes jamás conseguirán ni en la prensa burguesa de Venezuela jamás lo escucharán en esa cloaca internacional llamada CNN jamás lo escucharán yo quiero anunciar algunas decisiones que he tomado para apoyar aún más a la juventud universitaria ustedes saben que este año llegamos hasta 164 mil becas y aumentamos las becas de los estudiantes ustedes saben cuál es el porcentaje en que crecieron las becas de 1998 hasta el año 2013 275% crecieron pero yo quiero que no nos detengamos en esto si este año llegamos a 164 mil ya le he dado la orden al vicepresidente del área social Héctor Rodríguez para que empezando el año 2014 llevemos las becas universitarias a 200 mil becas 200 mil becas para apoyar a los estudiantes que están formando y formándose para el futuro de la patria igualmente le he ordenado al vicepresidente social Héctor Rodríguez que retomemos con fuerza y diría inclusive compatriota que retomemos con audacia todo el plan mariscal de Ayacucho y le he ordenado que activemos el próximo año 10 mil becas para estudiar en el exterior en las mejores universidades y formar en pregrado y en posgrado a los estudiantes de forma creciente en las carreras estratégicas que necesita la patria vamos a formar estudiantes en las carreras fundamentales que necesita el país para su desarrollo en el siglo 21 vamos a formarlos en pregrado en posgrado en especializaciones igualmente compatriota yo lo dije ustedes ustedes recuerdan que hace unos meses se declaró una huelga para sabotear las universidades autónomas y que les hicieron perder el semestre y el año por el capricho de la burguesía fascista y que yo dije que estaba garantizado el presupuesto para todo el año bueno quien mintió mintieron los fascistas o mentí yo ellos mintieron ellos dijeron que no íbamos a poder culminar el año y que porque no había presupuesto y yo dije el presupuesto de las universidades está garantizado hasta el último medio del último día de este año y así hemos cumplido así ha cumplido a nombre de nuestro comandante Chávez y así le garantizo a ustedes universidades autónomas experimentales todas las universidades del país les tengo garantizado todos los recursos para el correcto funcionamiento de todas las universidades durante el año 2014 y los recursos para los trabajadores los obreros los profesores como siempre cumpliéndole a los trabajadores eso es importante que ustedes lo tengan porque ellos pretenden empezando el año 2014 volver a convocar un paro en las universidades autónomas para quitarles el semestre ya basta ya ya basta yo llamo a la conciencia nacional ya basta de sabotear la vida social de este país ya basta de poner en peligro la vida del pueblo sus derechos sociales ya basta burguesía fascista de hacerle daño a nuestro país ya basta ya de tanto daño que le hacen diariamente mientras nosotros estamos miren remando duro remando están ellos dándole para atrás saboteando el barco de la patria pero por mucho que ellos saboteen el barco de esta patria nosotros rememos con más fuerza porque vamos a puerto seguro vamos al puerto del futuro socialista nada ni nadie nos detendrá nada ni nadie detendrá la fuerza de este pueblo yo quiero también mostrar un regalo que les traje y ya me han dicho que estamos en condiciones de comenzar a entregar a todos los estudiantes universitarios de este país su tableta personal la tableta personal para su estudio es una inversión miren que vamos a hacer para seguir fortaleciendo el acceso a las tecnologías de avanzada de esta época miren esto tiene de todo tiene su lápiz miren para darle aquí suavecita a la pantalla y ahora quiero anunciar también compañero ministro pedro calzadilla querido camarada yo conocía pedro calzadilla ministro de educación universitaria en las calles de caracas en las marchas estudiantiles de la década del 70 lo llamaban pedro calzadilla pedro el duro se la pasaba en la calle pedro calzadilla aquí está ahora le ven algunas canas pero le estuvo igual que ustedes en las calles luchando eso sí pedro en aquella época ni se les ocurriera venir a miraflores ni se les ocurriera jamás aquí había presidentes que gobernaban era para la burguesía para las élites privilegiadas hasta que llegó aquel 2 de febrero de 1999 nuestro comandante eterno nuestro comandante Hugo Chávez que levantó esta patria y la puso en el siglo XXI a volar alto a volar lejos que viva Hugo Chávez esta tableta fíjense es el primer modelo vamos a ir perfeccionándola ustedes saben que acabamos de firmar un acuerdo con la empresa internacional Samsung y vamos a instalar en Venezuela en los próximos meses fábrica de todas las tabletas y computadoras Samsung para llevárselas a los estudiantes universitarios también vamos a desarrollar la tecnología aquí en Venezuela producción nacional pero fíjense ustedes compañeros tenemos que ¿cuáles de las universidades presentes tienen el servicio de algo que llaman wifi wifi momento bajen la mano no la levanten todos a la vez uno por uno ¿quién de ustedes tienen ya el servicio en la universidad? ¿quiénes no tienen el servicio? bueno quieren que escuche compañero Pedro Calzadilla compañera Marian Hanson compañero vicepresidente del área social Héctor Rodríguez les voy a dar la orden aquí públicamente para que hagamos todos los arreglos y pronto universidades y liceos del país tengan su servicio de internet por la vía de wifi wifi como le quieran decir pero tengan su servicio de internet y todas todas las adeas universitarias que tenemos en el país la misión sucre esto es importante porque porque nosotros tenemos en tiempo real con las computadoras canaimitas que le damos a los niños de las escuelas primarias con la computadora canaima que le estamos dando a los estudiantes de los liceos progresivamente hay que acelerar ese programa ahora con las tabletas que le vamos a dar a los estudiantes universitarios necesitamos fortalecer toda la intercomunicación para el estudio para muchas cosas para muchas cosas pero muy importante para la investigación el estudio verdad se facilita verdad eso si cuando hay examen hay que dejar la tableta afuera eso tiene que que fuera como usted va a tener la tableta si hay examen o examen como se decía antes examen a libro abierto ahora será examen con tableta abierta bueno compatriota yo quiero que ustedes se lleven la certeza más absoluta que solo como lo puse yo hoy en mi cuenta de twitter solo con el socialismo juventud de venezuela solo con el socialismo es posible garantizar la educación pública el acceso a la educación de la juventud ustedes creen que el capitalismo le podría garantizar esos derechos a la juventud ustedes creen que el capitalismo puede ser el futuro de la juventud venezolana jamás solo el socialismo nuestro socialismo humanista cristiano bolivariano nuestro socialismo chavista le puede garantizar a la juventud la felicidad y el futuro para su desarrollo verdadero no no ¿Ustedes creen que si aquí en Miraflores, una pregunta muy sencilla, pero que amerita reflexión, no la respondan de una así por responderla, reflexionen, reflexionen, mírenme aquí, mírenme aquí a los ojos, aquí yo no estoy parado, ¿Ustedes creen que si aquí estuviera parado un pelucón, un fascista, un hijo de papá y mamá de la burguesía, le garantizaría el derecho al estudio a la juventud venezolana? ¿Ustedes creen que si uno de estos pelucones que con marketing la burguesía prepara y protege, llegar al Palacio de Miraflores, le garantizaría el derecho a la vida a la juventud venezolana? Regresaría el tiempo de la represión, regresaría el tiempo de la persecución, de los desaparecidos, sin lugar a dudas así sería, pero eso no ha ocurrido, y tengan la seguridad, se los juro, como dicen, por estas cuatro cruces, eso no ha ocurrido, ni ocurrirá, porque aquí hay revolución para rato, revolución popular, revolución socialista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Somos el futuro! Yo les quiero pedir algo para terminar esta asamblea, este encuentro hermoso hoy día de la juventud, del estudiante universitario del país, de la juventud universitaria. Hoy día en que recordamos a Núñez Tenorio, líder de esa generación, día que recordamos a Chela Varga, día que recordamos a Jesús Sevillano, juglaro de Venezuela, que era la juventud que se lanzó a las calles y a los barrios, a Guillermo García Poncia, allá donde esté al lado de nuestro comandante. Yo quiero pedirles algo. Ustedes me dicen si es posible. Yo necesito un apoyo de la juventud universitaria, de la juventud de los liceos, de la juventud de los barrios. Necesito un apoyo especial. Yo estoy lanzando una ofensiva que ustedes conocen contra el capital usurero, contra los especuladores, contra la guerra económica. Ustedes han visto, ¿verdad? Lo que es esta ofensiva, lo que hemos conseguido. Y ahora, la llamada mut, ¿ustedes saben qué es la mut? La mut es la antigua cúpula podrida del putofijismo, ahora con nuevos rostros. Ahí está el viejo adecaje, la vieja política oligárquica. Y está la nueva burguesía putrefacta amarilla. Ahí están. Ahora, la mut ha dicho que va a incendiar el país el próximo sábado para que yo detenga las inspecciones en los comercios y la lucha contra el capital usurero. ¿Qué piensan ustedes de eso? Ellos están convocando a incendiar el país para que yo detenga la lucha contra los usureros. Oye, especuladores, yo lo denuncio hoy y le pido apoyo a la juventud. ¿Y ustedes saben cuál es el apoyo que le voy a pedir? Oído. Como dice el dicho, cada loco con su tema. Si la mut y la burguesía usurera y la burguesía usurera ha enloquecido, ellos dicen que van a salir a derrocar a Maduro y a poner a un pelucón, una pelucona aquí como presidente. ¿Qué creen ustedes? Cada loco con su tema. Yo llamo al país que trabaja, al país que quiere paz, al país que ama a su familia, al país que está forjando el futuro. O sea, a ustedes, yo los llamo a no caer en provocaciones. Cada loco con su tema. Ellos que salgan a gritar, a llorar su amargura. Nosotros vamos a salir a trabajar, a luchar, a reírnos, a bailar, a disfrutar de esta vida, de esta lucha que estamos dando. Y yo les pido, y aquí es donde quiero hacerles una petición especial. Y yo les pido al vicepresidente Héctor Rodríguez, al compañero Pedro Calzadilla, a todos ustedes, a los movimientos juveniles que están aquí presentes o que nos escuchan. Yo les pido el siguiente apoyo. Ustedes me dicen si es posible o no. Yo necesito un apoyo especial de ustedes para multiplicar y ampliar las inspecciones a todos los comercios de este país. el sábado y domingo que viene. Que ustedes me apoyen como inspectores, como fiscales. Quiero anunciar aquí que el sábado y domingo en todas las plazas Bolívar del país, en todos los grandes centros comerciales del país, sábado y domingo durante todo el día, van a ir los ministros, las ministras, los inspectores, los estudiantes, a iniciar el registro nuevo y único de todos los comercios pequeños y medianos del país. sábado y domingo es una tarea central que vamos a hacer. Yo los convoco que me ayuden en cada parroquia, en cada municipio, en cada plaza Bolívar. ¿Ustedes están de acuerdo? ha aprobado. Ha aprobado entonces el movimiento estudiantil se incorpora a las inspecciones contra el capital especulativo. Yo quiero decirle aquí, atención, atención comerciantes de este país, pequeños y medianos, esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros, como la gente que trabaja, como la gente que estudia. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos los exprimen, los proveedores, los llamados proveedores y mayoristas, los exprimen en los centros comerciales. Esos comerciantes son exprimidos por los dueños de los centros comerciales cobrándole alquileres exorbitantes por tener allí un pequeño negocio, una zapatería, ¿quién sabe qué? Son exprimidos doblemente o miento. Entonces, ese comerciante que tiene un establecimiento en el centro comercial X allá en Maracay, en Valencia, en Maracaibo, por un lado se lo chupa aquí la sangre el mayorista cobrándole el dos mil, tres mil por ciento de lo que debe cobrar de repente por una franela, por un pantalón, por un reloj, por un televisor, pero después le llega por otro lado el otro chupasangre que es el dueño del centro comercial y le cobra un arrendamiento dos mil por ciento más de lo que debe cobrar. yo le hago un llamado a los pequeños y medianos comerciantes. Sábado y domingo participen en esta gran jornada para el registro único y cuenten conmigo. Yo, a través de la ley habilitante, voy a bajar los arrendamientos de todos los centros comerciales de este país a proteger a proteger a los pequeños y medianos comerciantes. Ya basta ya de abusos, usureros, ladrones, el gran capital ladrón. Además, a ese pequeño y mediano comerciante Además, a ese pequeño y mediano comerciante Yo quiero que le llegue el mensaje muy claro Yo sé que ustedes son víctimas también de estos mayoristas De estas empresas que hemos conseguido ¿Ustedes vieron el caso de DACA? ¿Lo vieron bien? Una lavadora que debía costar 30.000 bolívares ¿Ustedes saben cuánto la estaban vendiendo? 864.000 bolívares Bueno, perdón, una nevera, corrijo, una nevera Ni que la nevera tuviera, tres habitaciones, dos baños Y un botón para cocinar Que uno dijera, quiero unas carahotas Ahí toca el botón y salen las carahotas listas Y así por el estilo yo pudiera estar aquí Hablando con ustedes 10 horas Y denunciándole y contándole Los abusos De este capital usurero Que tiene un defensor Yo creía que nadie iba a defender A los usureros y capitalistas Pues le salió un defensor La llamada mut Que el pueblo Que el pueblo identifique Quien defiende a los especuladores Y quien defiende y protege al pueblo Que cada quien saque sus propias conclusiones Yo con la ley habilitante Quiero agradecer a ustedes por haber venido hoy aquí Porque sé que la motivación principal que tuvieron Fue el darme el apoyo y el respaldo Por la aprobación del habilitante Y para que yo continúe en la lucha contra el capital usurero Le agradezco muchachos, muchachas Se lo agradezco profundamente Y por eso los llamo a que nos organicemos Y cada uno de ustedes con su juventud Su inteligencia Su preparación Se convierte en un inspector Una inspectora Para ir a vigilar Que se cumpla Los precios que estamos rebajando Porque yo he logrado Rebajar los precios Y se van a quedar ahí Abajo Ya basta de ladronismo y especulación Pero necesito del apoyo de ustedes De la juventud De los consejos comunales Ahora más tarde Se va como patriota Ahora más tarde Ustedes van a regresar Hoy es jueves Viernes chiquito Pueden ser ríos Hoy es jueves Yo quiero agradecerle a ustedes Por existir Una revolución Socialista Inédita como la que ha hecho Nuestro comandante Chávez Y nosotros mantenemos Solo, solo Se puede mantener en el tiempo Si cuenta con una juventud Como ustedes Esta revolución vivirá Si la juventud la hace vivir En los años que están por venir Ahora yo voy saliendo para Maracaibo Voy para el lanzamiento De la gran misión Barrio nuevo Barrio tricolor En el estado Zulia Y quiero que sepan Hoy 21 de noviembre Desde el estado Zulia Voy a firmar Las dos primeras leyes Del habilitante Así que muy pendiente Hoy mismo la voy a firmar Desde el estado Zulia Porque quiero que sepan La lucha Para proteger al pueblo La lucha contra los capitalistas usureros Yo la voy a mantener Llueve Trueno Relampague Con el apoyo del pueblo Cuanten conmigo Juventud de Venezuela Cuanten con este presidente Para seguir construyendo el socialismo Que viva el legado Del comandante Hugo Chávez Que viva la memoria eterna De nuestros libertadores Que viva el socialismo venezolano Que viva la juventud venezolana Chávez vive Chávez vive y vive Independencia y patria socialista Fuerza juventud Fuerza Unidad Lucha Batalla Y victoria Muchas gracias Buenas tardes Vamos Sigamos en el combate Por la construcción De la Venezuela socialista Felicitaciones A todas Felicitaciones A todos Adelante Mucha fuerza Bien Con estas imágenes Culmina este acto Con motivo de conmemorarse Pues El día Nacional De el estudiante El presidente Ha ratificado Que se mantendrá Él Su gobierno En la lucha Contra la especulación Para bajar los precios Y justamente Para proteger A los medianos comerciantes Anunció Entre otras cosas Que su Esta fue Una transmisión Del sistema bolivariano De comunicación E información De la república Bolivariana De Venezuela Por los estudiantes Que el día de hoy Pues Han sido Fundamentalmente Trabajando Nosotros por supuesto Nos mantenemos aquí Con estas imágenes El presidente Nicolás Maduro Después De haber recibido A los estudiantes Anunció Que en pocas horas Recibirá A Por supuesto Firmará Las dos primeras Leyes Habilitantes Que Por supuesto Van a permitir Luchar Contra la especulación Y la usura En Nuestro País Un acto Emotivo Un acto En el que Participaron Estudiantes De distintas Universidades De todo El país De las 31 Que han sido Fundadas En la revolución Bolivariana Dos de ellas En el estado Miranda Y en el estado Vargas Que fueron fundadas En los últimos Siete meses Durante Su Gestión El presidente Nicolás Maduro Resaltó Que en los últimos 14 años Las becas Universitarias Han subido Más del 260% También se comprometió A seguir haciendo Por supuesto Los enlaces Correspondientes Con los distintos Países Para seguir Haciendo convenios De forma tal Que los estudiantes Venezolanos Vayan a formarse En distintas Tareas estratégicas Distintas Programas De formación Que permitan Desarrollar Capacidades Técnicas Capacidades Programáticas Justamente Para salir Del rentismo Petrolero En nuestro País La lucha Contra la especulación Ha dicho el presidente Nicolás Maduro Se mantendrá Pese al chantaje De la derecha Venezolana Que ha anunciado Una marcha Justamente Para solicitarle Al presidente Nicolás Maduro Que cesen Las inspecciones Pidió a los estudiantes Incorporarse A esta lucha El próximo sábado Cuando se realice Una jornada De registro De importadores En todas las plazas Bolívar del país Y anunció también Que el próximo sábado Y el próximo domingo También se realizará Una jornada De inspección Generalizada Fundamentalmente En los centros Comerciales De nuestro país Justamente Como parte De la lucha Contra la especulación Como parte De la usura Se comprometió También A que con sus leyes Habilitantes Pues Los contratos De arrendamiento En estos centros Comerciales Sigan bajando En beneficio De los medianos Comerciantes Un acto Extraordinario Para celebrar Entonces El día Nacional De la juventud Y recordó Entre otros A revolucionarios Destacados De esa fecha Tan importante Para la historia Que dio al traste Posteriormente Con la dictadura De Marcos Pérez Jiménez Me refiero A Chela Vargas A Núñez Tenorio A Guillermo García Ponce Entre otros estudiantes Que lucharon Ese histórico día Y que posteriormente Fueron Traicionados Por el pacto De punto fijo Que se erigió Como un gendarme Policial Contra los estudiantes Universitarios Que reclamaban Pasajes Que reclamaban Providencias Estudiantiles Que reclamaban El acceso Hacia las universidades También que reclamaban Más beneficios Y más cupos Para Las clases populares Que fueron excluidas Fundamentalmente Del acceso A la educación Universitaria El presidente Entre otros logros Ha resaltado Que en este momento Se han graduado Más de 17 mil Nuevos médicos De medicina integral Comunitaria En este momento También se han graduado 379 mil En la misión Sucre En distintos programas De formación Y están cursando Estudios Más de 316 mil Futuros profesionales De la patria Con Una formación En distintos valores Por supuesto Con pertinencia social De los conocimientos Recalcó Que desde 1998 Hasta Hoy Han crecido Más de 260 Por ciento Las becas Otorgadas Por el gobierno Nacional Para el desarrollo De distintos Programas Educativos En nuestro país E instruyó Al vicepresidente Para el área Social Del gobierno Nacional Héctor Rodríguez A que diseñe Un plan Para llevar A 200 mil Las becas Y los beneficiados Los becarios En el año 2014 Se anunció Se anunció Como ya le decía Que le entregarán A cada estudiante Universitario Su tableta Justamente para Adecuar Los estudios De educación Universitaria A las nuevas Tecnologías Que están En este momento Despuntando Como parte Del desarrollo Científico Técnico En todo El mundo Y para ello Recordó Que el gobierno Nacional Firmó Un convenio Con la empresa Samsung Justamente Para cumplir Con esta Meta Que habla Justamente Del fuerte Compromiso Que tiene El gobierno Nacional Con los estudiantes Universitarios Con estas imágenes Nosotros Despedimos Esta Transmisión